No busco nunca nada de medicina en Google. Es una lluvia de información que eso que te provoca estrés. Otros miedos, más preguntas. Y según que encuentras, pues claro, te puede romper. ¿Cómo sé yo, como paciente o como médico, que las fuentes de información son fiables? Claro, nos iría muy bien que esa información estuviera canalizada de alguna manera. Si hay un portal fiable además de un hospital que tú conoces, como es el Clinic, que tienes fe ciega y absoluta, entonces por supuesto que buscaría lo que hiciera falta.